Volvo Trucks presenta, la nueva gama de camiones Volvo. Volvo FH16, equilibrio perfecto entre potencia y comodidad. Si su vida en la carretera exige lo mejor, el Volvo FH16 le brinda la potencia que necesita para trabajar de manera eficiente y un nivel de comodidad que reduce la tensión. Es un icono en el sector y una herramienta fiable y ahora es mejor que nunca. Si es necesario, gestiona pesos, combinados de hasta 325 toneladas. Volvo FH, la mejor experiencia en aplicaciones de larga distancia. Para la vida en la carretera, querrá un camión en el que sentirse seguro y cómodo durante los tramos más largos. El Volvo FH es un icono en larga distancia que optimiza su tiempo de actividad y su ahorro combustible y ofrece un excelente entorno para el conductor. El nuevo Volvo FH es, sencillamente, mejor en todos los sentidos. Volvo FMX El Volvo FMX, nunca defrauda, ni dentro ni fuera de la carretera. Algunas tareas deben realizarse a la perfección incluso cuando las condiciones son difíciles. El Volvo FMX es el camión de construcción más robusto de Volvo Trucks hasta la fecha y facilitará las tareas más difíciles, tanto en carretera como en terrenos irregulares. Volvo FM El, Volvo FM, su oficina móvil. Un horario ajetreado requiere las herramientas adecuadas para poder realizar su trabajo sin problemas. El Volvo FM es el lugar de trabajo ideal para conductores activos y combina una excelente comodidad con agilidad y una visibilidad extraordinaria. Volvo FM El Volvo F.E puede adaptarse prácticamente a cualquier trabajo, entregas urbanas, distribución regional, recogida de residuos o tareas de construcción. Con un chasis ligero y resistente, ofrece una alta capacidad de carga y está listo para trabajar. Volvo FL Este pequeño camión semipesado ofrece una gran agilidad y fiabilidad. Resulta perfecto para tareas de distribución urbana con constantes arranques y paradas. Pero también puede adaptarse a condiciones más severas.